Andrea enfrenta a una inminente orden de desalojo y por lo tanto solicita una vivienda donde pueda vivir con sus dos hijas. Bueno, yo porque estoy pasando por una situación bastante difícil que estoy con un tema de desalojo para el mes que viene. Y bueno, yo la verdad que no tengo otro lugar donde irme y me quedo en la calle con las nenas. Así que yo estoy buscando un lugar para alquilar, si alguien tiene una casita que la alquile, que no la esté usando porque realmente no me puedo quedar en la calle con las criaturas. No tengo donde irme. Así que bueno, estoy pidiendo ayuda a todos los que me pueden ayudar, dar una mano porque realmente con las criaturas vistas en la calle no me puedo quedar de ninguna manera. Así que bueno, estoy desesperada buscando un lugar y bueno, esperando a ver si la gente me puede ayudar, me puede dar una ayuda. A ver quién aporta, tengo una casita para alquilar, yo pagaría lo de alquiler, pero bueno, estoy buscando y no consigo por ningún lado. Andrea, en todo caso sería para vos y tus dos hijas, ¿no es cierto? Sí, para mí las nenas, sí. ¿Qué edad tienen las niñas? Y la más chica tiene nueve y la otra tiene doce. Bien, una vivienda en este caso sería para tres personas. En todo este tiempo, ¿qué recorrido estuviste haciendo? ¿Con quién estuviste hablando? He hablado con abogados, he hablado con asistente social, he hablado con Estela Crédici para ver si me puede ayudar. Ellos de la municipalidad me pueden dar una ayuda, me dijeron que ellos están dispuestos a ayudarme en el alquiler y todo lo demás. Pero lo que pasa es que no consigo casas para alquilar, no consigo. Ellos me dijeron que yo me busque una casita y que yo le avise a ellos, lo que me sale y todo eso, para que ellos me ayuden. Pero en este momento no consigo nada. He recobido todo cañado, fui a la inmobiliaria, por todo lado. Y no consigo por ningún lado, no hay. Andrea, en esta búsqueda de una vivienda, bueno, nos das cuenta de que estás dispuesta a pagar, obviamente, en todo caso, lo que sea un alquiler. Y si realmente lo tengo que pagar, aunque sea que no sea muy caro, para que yo me pueda movilizar, que pueda pagar un alquiler. Bueno, no estoy en una condición muy, muy, digamos, para pagar un alquiler muy alto, pero el mínimo que puedo pagar, lo pago. De última, no me queda otro. Si no consigo otra opción, voy a tener que pedir ayuda, pero voy a pagar el alquiler. Sí, 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 sí. Andrea, ¿usted se encuentra trabajando en estos momentos? Sí, 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 sí. Sí, lo poco, lo mucho, pero estoy trabajando. Sí, gracias, sí. Bien, entonces, el pedido, bueno, para hacerlo formal, en este caso, es que alguien esté viendo y pueda dar una mano, de poder contar con su ayuda. Una vivienda, en este caso, sería para usted y sus dos hijas. ¿Cómo pueden comunicarse con usted? Y a mi teléfono, yo dejo mi número de teléfono, no sé cómo de otra manera ellos se puedan comunicar. Y, bueno, mi número es 3471-5407-64.